Jair Jaime, Juan Sánchez y los hermanos Jairo el Mono y Gabriel García Márquez representaron a Ocaña en el Nacional de Downhill Copa Chivano el pasado fin de semana, un certamen que permitió que uno de ellos se subiera al podio frente a los mejores del descenso puro en bicicleta en el país. Gabriel logró la cuarta posición y Jairo se subió al podio ocupando la tercera casilla. Ocaña sigue demostrando a nivel de Colombia que tiene muy buenos exponentes en diferentes deportes y uno de ellos es el downhill que aunque no tenemos pista especial para ellos en nuestro municipio logran ubicarse entre los mejores del país.